Ay, ay, ay Recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla Sábanas manchadas de barro, piso de tierra Mi madre día y noche trabajando, llantos y gritos Jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no va a nacer Las velas siempre encendidas Hay que refugiarse en algo ¿De dónde sale el dinero para pagar la fe? No recuerdo que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa Ni que mi madre hubiera tenido un poco de paz Ni que mi padre hubiera dejado de beber Al pobre tanto lo asustan Para que trague todos sus dolores Para que su miseria la cubra de imágenes La luna siempre muy linda Y el sol muere cada tarde Por eso quiero gritar No creo en nada Sino en el calor De tu mano Con mi mano Por eso quiero gritar No creo en nada Sino en el amor De los seres humanos No creo en nada Vengo cantando esta santa Con redoble libertario Mataron al guerrillero Che comandante Guevara Selvas, selvas, pampas y montañas Patria o muerte es su destino Selvas, pampas y montañas Patria o muerte es su destino Que los derechos humanos los violan en tantas partes